Vamos a hablar de la Supercopa de España y de, oh sorpresa, todavía no sabemos dónde va a ser la sede del torneo, a falta de menos de un mes, menos mal que por lo menos han tenido el detalle de decirnos los emparejamientos. Luego se queja la federación de que no se toma en serio al fútbol femenino. Parece mentira que después de lo del año pasado todavía no han aprendido, pero bueno, vamos a hablar de todo ello en el vídeo, así que ya sabes, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de la Supercopa de España, ese torneo que enfrenta a los dos finalistas de la Copa de la Reina, frente al primero y al segundo clasificado de la Liga F, y que, bueno, este año como representantes de la Copa de la Reina van el Atlético de Madrid como campeón, Madrid como subcampeón, y como coincide que el Madrid es segundo clasificado en la Liga F, pues va el tercer clasificado que es el Levante, por lo tanto, por parte de la Liga F van el Barcelona y el Levante. Enfrentamientos que ha anunciado la Federación, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues el primero de la, el campeón de la Liga F contra el subcampeón de la Copa de la Reina, y campeón de la Copa de la Reina contra el subcampeón de la Liga F. O sea, Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid-Levante serán los enfrentamientos. Se jugará entre el 16 y el 21, si no me equivoco, eso es, 16 y 21 de enero, y bueno, todavía la Federación no tiene decidido cuál será, cuál será la sede, ya sabéis, la Federación como siempre, sin prisas, sin ningún agobio, el tema del fútbol femenino, ¿para qué vamos a decidir antes? No vaya a ser que, bueno, quiera ir gente a ver el partido, y aunque se lo digamos una semana antes, pues ya les llega de sobra. ¿Cuáles son los candidatos a que sea la sede de la Supercopa de España? Bueno, pues según informa Maica Jiménez de relevo, los candidatos son Alcorcón y Leganés, son los principales candidatos a ser sede de esta Supercopa de España 2024, por lo tanto, esperemos que la Federación anuncie pronto cuál será la sede, porque más que nada para el tema de entradas, para la gente que quiera adquirir las entradas, para la gente que tenga que desplazarse, para poder ver estos partidos, pues sería interesante que informases con cierto tiempo para que la gente se organizase el tema de entradas, etc. Porque claro, parece como que dan por hecho que total, como van el cuatro pelados, pues va a haber sitio de sobra y para qué vamos a andar con prisas. Encima es que esto llueve sobremojado, porque la imagen de la Federación el año pasado, con la entrega de medallas a las jugadoras y la entrega del trofeo a las jugadoras del FC Barcelona, ahí al lado del banquillo, venga, recoged vosotras vuestras medallas, como podéis ver en el vídeo, recoged vosotras vuestras medallas y solo les faltó decir, recoged todo bien cuando terminéis, que hay un partido ahora y no arméis ruido. Fue una imagen bastante vergonzosa, una imagen bastante penosa, en la que, bueno, se denigró mucho al fútbol femenino. No vi mucha voz alarmante en aquel entonces de ningún político, como sí que pasó con el caso Jennifer Hermoso, que, como siempre digo, bien protestado por parte de los políticos, pero este caso también fue un claro ejemplo de, bueno, denigración del fútbol femenino. Juega, no sé, creo que era en Leganés, si no me equivoco, donde se jugó la final de la Supercopa y fue terminar el partido. Y como había un partido después, pues venga, rápido, que tenemos que jugar y venga, iros a la ducha y terminar rápido. Una imagen muy vergonzosa que la federación tuvo que sacar un comunicado explicando que por protocolo, que no sé qué, que se entregan los trofeos a la jugada de la capitana. En este me da lo mismo el protocolo. Lo mismo que se organiza toda la parafernalia que se organiza, bien organizado. Cuando se gana mundial puedes organizar algo parecido a cuando se gana la Supercopa Femenina. Lo mismo que cuando se gana la Supercopa Masculina. Los jugadores suben a una trill, recogen el premio, se lo dan el premio el presidente de la federación, estando los expresidentes de los clubes, etc. Toda la parafernalia que lleva, pues al femenino se le debe tratar igual, con el mismo respeto, pero la federación parece que no quiere aprender estas cosas. Lo mismo que la Supercopa Masculina lleva ya la sede Arabia Saudí, organizado todo desde hace tiempo, porque aquí hay mucha pasta por medio, porque aquí se suelta mucho dinero y hay que ser serios y responsables, pero el femenino como apenas nos da dinero, pues parece que hay que tratarlos así. Bueno, imagen vergonzosa, imagen penosa, pero bueno, vamos a ver dónde es la sede. Es en Madrid, por lo tanto entiendo que habrá mucho aficionado del Real Madrid. Yo en esas fechas no me puedo desplazar, si no ya iría. Y bueno, nuestro rival en semifinales va a ser el Barcelona, que bueno, viendo cómo está el equipo y viendo cómo está el Barcelona, pues asusta un poquito y vemos difícil esa final. Pero bueno, habrá que confiar, como siempre, no queda otro remedio para que el equipo llegue a esa final de la Supercopa de España. Tenemos a jugadoras que ya se están reincorporando, como Feller, como Linda Caicedo, como Toletti, etc. Esperemos que sigan sumando efectivos a la primera plantilla y llegue el equipo en las mejores condiciones. De aquí a entonces quedan tres semanas. Ya, bueno, las que se incorporaron a final de, en la última jornada de, pues, el partido de la Champions, el último partido de Champions, pues ya estaban Caicedo, Toletti y Feller recuperadas. Por lo tanto, con tres semanas de, o mes y pico de, hasta la Supercopa, ya tendremos al equipo bastante a las lesionadas ya rodadas. Veremos si se incorpora alguna más, pero bueno, va a ser difícil conseguir esta Supercopa, pero, como siempre digo, el Madrid tiene la obligación de competir todos los títulos que tiene. Así que nada, veremos a ver dónde se juega la sede, dónde al final es la sede. Por lo menos la federación, como digo, ha tenido el detalle de decirnos contra quién y qué fechas serán. Veremos a ver la confirmación también de los días exactos en los que se va a jugar. Así que, bueno, confiemos y esperemos que se resuelva pronto y, sobre todo, que el equipo pueda llevarse un título que le vendría en un momento perfecto, la verdad. Nada más. Esto es todo. Vuestros comentarios. Si queréis poner a Galda la federación, con respeto. Eso sí, como siempre os digo, ahí tenéis la caja de comentarios, el like al vídeo y suscribiros si queréis formar parte de esta comunidad en la que también tocamos al Real Madrid femenino. Nada más. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.